Caminando por la calle Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Y al poco rato que yo me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Y al poco rato que yo me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando ¿Qué pasa, qué pasa con esa banda? El claviente desafinado, los piernas desafinadas Al bajo también desafinado ¡Abre esa música! ¡Abre! ¡Abre maestro! ¿Qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esa banda? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Tiburón, tiburón, tiburón Tiburón, tiburón, tiburón Tiburón a la vista Tiburón a la vista, bañita Un tiburón quiere agarrar Carnita buena para almorzar Salte del agua, salte del agua Salte del agua, mi bien Sienta la arena a jugar Que un tiburón Te quiere alcanzar Ay, 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 ay Me come el tiburón, mi amor Ay, 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 ay Me encanta el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista, bañita El tabaco de abuelo El tabaco de abuelo El tabaco de abuelo Se le perdió Se le perdió Se le perdió Se le perdió Tiburón El tabaco de abuelo, se acabó Se le perdió, se le perdió, se le perdió Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangoes, se acaban los tomates Se acaban las piruelas, se acaban los melones, se acaban las sandías Se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se caga la cosecha de mujeres Nunca se caga la cosecha de mujeres Nonca se caga la cosecha de mujeres Nunca se caga